¡NACY! ¡NACY! ¡Perdona! ¿Puedo preguntarte algo? ¡Claro! ¡Soy tuya! ¡Quiero decir, toda tuya! ¿Oídos? ¿Está roto el aire acondicionado? Sí, entonces... ¿Cuál era tu pregunta? He estado accionado con Como encuestres por un tiempo y estoy atascado en el séptimo capítulo Estoy en nivel 35 pero sigo muriendo en la lucha contra el jefe He oído que eres una experta así que... ¿Easy? ¡Easy! Sí, definitivamente estás en bajo nivel Necesitas llegar al menos a 50 Necesitas seguir mejorando, pero hay una manera de hacerlo aún más rápido. Primero, si desbloqueas la última habilidad de gala, obtendrás un gran aumento de experiencia para todos Segundo, si pones a pascal en la glasa rudito podrás reducir todo el consumo de MVP a la mitad. Ahora, la región del bosque del norte es el mejor lugar para lograr los resultados Los monstruos allí son fuertes pero son bastante predecibles Todo lo que necesitas son algunos ítems para prevenir el efecto de silencio y... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!